Hola mundo Se preguntarán por qué estoy subiendo este video si ya pasó el día de las madres Aquí en México se celebra lo que es el 10 de cada mayo En otros países como Uruguay, Estados Unidos, Canadá Entre otros se celebra lo que es el segundo domingo de cada mayo Y te has preguntado, ¿qué se siente ser madre? Para mí es algo muy bonito y es algo inexplicable Que la verdad a veces no hay ni palabras para describir lo que es ser madre Muchas cosas cambian, ¿no? Desde tu forma de vida, de tus sentimientos, ¿no? Desde otro punto de vista, es un cambio totalmente Es una experiencia muy hermosa, es el amor más grande que hay Felicidades mamá, yo tu hijo te deseo lo mejor Y gracias por darme vida Gracias Paquiri por darme la oportunidad de felicitar a mi madre Y saludos a todos Y lo que les quiero dejar entender es que no hay que esperar el día de las madres Para decirle lo que uno la quiere tanto Cada día que pasa hay que apreciarlas mucho Y a todas las madres les dedico el siguiente poema Espero que les guste, ¿verdad? Disfruten el video, denle like y suscríbanse Nos vemos Manos las de mi madre Tan acariciadoras Tan de seda Tan de ella Blancas y bienhechoras Solo ellas son las santas Solo ellas son las que aman Las que todo prodigan Y nada me reclaman Las que por aliviarme de dudas y querellas Me sacan las espinas Y se las clavan en ellas Para el ardor ingrato de recónditas penas No hay como la frescura de esas dos azucenas Ella cuando la vida deja mis flores mustias Son dos milagros blancos Apaciguando mis mustias Y cuando del destino me acosan las maldades Son dos alas de paz sobre mis tempestades Ellas son las celestes Las milagrosas Ellas Porque hacen que en mi sombra me florezcan estrellas Para el dolor Caricias Para el pesar Unción Son las únicas manos que tienen corazón Rosal de rosas blancas de tesuras eternas Aprender de blancuras en las manos maternas Yo que llevo en el alma las dudas escondidas Cuando tengo las alas de ilusión caídas Las manos maternales aquí en mi pecho Son como dos alas quietas sobre mi corazón Las manos de mi madre saben borrar tristezas Las manos de mi madre perfuman con terneza Mario Benedetti Gracias por ver el video